¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, estoy acá, me preparé mi cafecito, ya está, un cafecito, y voy a hacerme unas tostadas. Me compré una tostada de pan bimbo, que están muy ricas, es de semilla de lino, y la verdad que son súper chiquititas, pero son súper ricas. Y nada, me voy a preparar las tostadas, mientras tanto les voy a decir, les voy a hablar sobre el clima, está re loco el clima. Que, no sé qué le pasa, que el domingo es un calor, y el lunes y martes está súper feo, o sea, la verdad que no entiendo qué pasa. Pero bueno, ya van a venir los días con sol. Me acabo de fijar que la mermelada está vencida, bajo, encima tengo un montón, miren. Así que nada, la voy a comer igual, si está, está media ácida, así quiere decir que no, no está buena, pero si no, la voy a comer igual. Nada, hoy vamos a disfrutar el día, que está nublado, pero vamos a ir a hacer algunas cositas y todo eso, hay que aprovechar el día, no hay que perder nada, ni segundos, ni minutos. Sino más bien aprovechar los días nublados, porque después vamos a decir, ay, ay, puede ser mucho calor. Al menos yo soy la que, ay, mucho calor, no aguanto más, mucho calor. Y después extraño el invierno, así que, ¿para qué se queja señora, no? Así que nada, soy mala haciéndome tostadas, eso sí, soy malísima haciéndome las tostadas. Igual este medecreen está medio raro, miren. Yo compro un medecreen porque compartimos con mi mamá, porque mi mamá no puede comer otro, el nutricionista le mandó comer medecreen. Así que, nada, yo por mí comerí, eh, me compraría el casacren, que es riquísimo el rojo, pero bueno. Yo creo que es la misma vaina. Y nada, chicos, voy a comer mi desayuno y después vamos a ir viendo qué, qué hago en el día. Nos vemos en un ratito. A ver, estoy viendo Sec Education, creo que se pronuncia así, o no, ahora lo voy a poner acá. Que amo la serie, es muy graciosa, no saben, yo amo a Eric, soy fan de Eric, o sea, es muy divertido, muy gracioso, muy alegre, y lo amo. Y la verdad que me hace reír un montón esta serie. No era mal que pusieron la temporada 3. Entonces, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? También me encanta la serie esta de Anna Witt, que la verdad que la vi en cuarentena, y es re linda la serie. Ay, es hermosa, la mola, mola, mola. No sé si alguien la vio, si alguien la vio me debe entender, porque es súper linda. Encima la vi en cuarentena, y miraba todo el paisaje, todo el campo, todo así. Yo quería salir más, porque estaba como encerrada, y era como que, ay, qué lindo. La verdad que es muy linda serie, le pongo un 10, 10, 10, 10, 10. Después también me gusta Walking Day, que la amo, que la primera vez que la vi fue como, wow, no, no podía creer nada. Y era como muy, 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 muy amo. 10, 10, 10, 10 también le doy. Y después también los 100, los 100 también, 10, 10, 10. Y nada, Eli también me gustó un montón. Pero nada, estoy viendo esto y me estoy muriendo de la risa, ¿eh? Porque está medio chueco la cámara. No sé, pasa que mi tripod también nos ayuda mucho. Es como que se mueve por todos lados. Y bueno, también me costó, ¿cuánto me costó ese tripod? 400, 200 pesos, no me acuerdo. Quiero comprarme uno profesional, pero... Pero bueno, a veces todo no se puede en la vida. Tengo que comprarme el tripod y me quería comprar un aro de luz, pero... Me voy a comprar, voy a juntar y me voy a comprar esas dos cositas para que se lo mire bien. Porque no puedo estar con la linterna. Tengo una linterna que les... No sé si les mostré una linterna que da mucha luz y eso lo paro cargando, lo paro usando cuando quiero grabar para que se aprecien bien lo que voy a decir. Bueno, vamos a lo que les iba a mostrar. Les iba a mostrar estas galletitas que mi prima me regaló. Que ayer probé unas papitas de miel y mostaza. Están riquísimas. Y hoy me queda la de cheddar. Están riquísimas. Es de bowl cookies. No sé si te lo ponen haciendo bien. Esta es de cheddar, así que más tarde o mañana la estoy probando. Ayer la estaba comiendo mientras miraba una serie de mamá. Y después esta que les regaló que son galletitas integrales con cebolla, amapola y orégano. Vean, no probé esta todavía pero también las voy a probar porque tengo muchas galletitas ahí sin sal, galletas de arroz y hasta que no termine esas galletitas voy a abrir esta. Porque a veces abro, abro y después me quedan, después se vencen y no está bueno desperdiciar comida. Pero miren qué lindas. Se ven apetitosas. Y después estas galletitas de sabor a olivia y hierbas. No me gusta el aceite de oliva, tiene mucho olor, no sé. Pero bueno, capaz no tiene tanto olor. Y nada, así que esta también la vamos a probar con mi mamá. Y después nos regaló unos alfajotitos de arroz. Miren qué rico. Que están buenos. Y después una galletita de chocolate, arándanos y coco. Así bien. Es este hummus de sésamo y limón sin conservantes, receta de entonces. Nunca comí hummus. ¿Ustedes comieron? Yo no sé que sé que... No sé, no se ve apetitivo. No sé, está medio raro. Pero lo voy a probar. ¿Qué tal? ¿Ustedes probaron? Yo no sé. Nunca lo probé. Así que voy a probarlo. ¿Cómo se come esto? No sé cómo se come. Si ustedes saben, díganme. Creo que se come con tostadas. Bueno, no sé. Y nada, eso. Lo que sí tengo muchas ganas de probar es esto. Ay, las de mostaza y miel estaban riquísimas. Todas mis remeritas de verano ya. Ya las acomodé así. Como son re chiquititas, me entran todas en el canjoncito. Y nada, guardé un poquito de ropa de invierno. Tengo que acomodar mejor. Pero está acomodado así porque el otro día me probé todo. Y nada, y así. Y acá también puse, dejé un busito, una camperita. Y saqué como mis vestiditos. Que tengo uno que me quiero comprar más vestiditos. Pero a veces no me gusta cómo me quedan. Y dejé ahí. Y después mi mamá no guardó mucho. Porque ella dijo, no, para mí va a seguir haciendo frío. Y tiene razón. Miren cómo es el clima. Vea, esta es la ropa de mi mamá. Tiene dos, uno, dos. Y esta es la ropa mía. Que está acá y está acá. Saqué un poquito. Acá están mis chores. Saqué un poquito de pantalón. No tengo mucha ropa. O sí. Bueno, no sé. Pero tengo ropa, pero no me pongo. Soy re tonta para esas cosas, che. Y nada, así que eso. Solamente es el que eso le querías pasar. Más tarde, y me agarré un arma. Estoy haciendo arroz con milanesa para comer ahora. Porque iba a ir a comprarme algo que necesitaba. Me agarré algo de capricho. Nada que necesitaba. Pero creo que a las cuatro y media tienen peluquero Bobby y Stuart. Entonces dije, son las tres. No voy a llegar, entonces mejor no voy mañana. Y nada, les quería pasarme conmigo. Que los abrí. Que son de papitas de cheddar. Y no saben lo rico que es. O sea, sí tiene sabor a cheddar. No es falso. No es mentira. Miren, les voy a mostrar. Son así y son súper ricas. Son riquísimas. Son riquísimas. Y tienen sabor a cheddar. O sea, que esta y la de mostaza y miel. Riquísima, eh. Y nada, eso. Lo estoy esperando a Gabriel para comer. Y después llevamos a actuar. ¡Gracias! 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 Y ahora, si tengo una foto de fanografía, les muestro la blanca pelaranga, también estaba muy linda. Y nada, eso fue lo que me compré. Esto me salió 1,680, que la verdad, un poquito carita pero bueno, la voy a tratar de usar todo este verano. Y los aritos también me gustó. Los aritos me salió 250 pésiles. ¡Ya miren qué linda que es! Y el suete también éste, que la puedes usar así atada pero también con una remerita adentro, porque yo soy alérgica al sol y me termina dando, por eso uso esto y toda la gente me dice, no tenés calor yo me van a ver este pullover hasta en el verano, porque en la feria me da mucha alergia, me pica por más que me ponga protector solar, y por eso siempre uso esto, o termino usando esto algo que tenga mangalar y nada chicos este me salió 2000 un poquito carito también, pero bueno igual ya no me voy a comprar más ropa, ya está o sea, ya está hasta que vaya y consiga cosas más cómodas en el verano para comprarme remeras sueltas y todo eso, que son cosas para trabajar, y calzas, calzas ya me compré creo, una calzanera me compré para ah no les tengo que mostrar otra remeta que me compré, vean, esto me compré en la salada, que no les pasé a mostrar miren que linda que es esta me salió mucho más barata esta me salió 900 creo que me salió pero nada, había en blanco y también elegí en negra porque dije, bueno, no sé tengo que disimular la pancita y nada, así que está listo, esta es la más barata y compré las 12 en negra que me estoy dando cuenta pero bueno es re linda también esto es un poquito como se dice grande acá pero lo voy a usar como un cuerpino armado así que creo que va a quedar bien y me encanta también porque tiene las sombreras y es como que te hace como y nada, hasta aquí esto fue chau 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 chau